Música Soy Mayayo y estamos en el stand de Vibram en Expo Monics para presentaros el LiveBase Todas las novedades de la suela más ágil para correr por la montaña Para que veáis, mismo diseño, misma suela Vamos a ver el peso, con la LiveBase serían 118 gramos Con el compuesto normal de Vibram serían 148, 30 gramos Solo por esto, 60 con las dos zapatillas Ahora vamos a ver, el concepto está aquí Con LiveBase lo que se ha buscado es el 50% más delgada Lo podéis apreciar, esta es una suela de trekking Mucho más delgada de lo habitual Lo cual nos da un 30% más ligero Pero manteniendo la misma durabilidad y tracción Que es donde está el verdadero reto Y ahora cada una de las marcas lo implementa de acuerdo con sus diseños particulares Que es la novedad de este año Entonces podéis ver como aquí tenemos un diseño completamente diferente Cada uno de ellos y son distintas suelas preformadas La suela Gama, la suela TIS, la suela Cega Light Esta es probablemente la que más tendremos a usar Esta es la suela que yo he usado cuando me resolaron en Chamonix mis Brooks Cascadia He corrido con ella durante año y pico, muy a gusto, me ha ido muy bien Luego suela de senderismo, Nanga Aquí tendríamos suelas para distintos deportes Aquí podemos tener las fijaciones en según que botas Flow Genius, Speedstar y Montello Y como podéis ver aquí viene el par y podríamos comparar cada una con la versión clásica Así que aquí tenemos todo lo que es la última novedad de Vibram Todo el concepto Lightbase que va ampliando Gama y llegando a más Ahora solo queda mirar que vuestras zapatillas vengan de fábrica con ella O bien preguntar a vuestros zapateros si por fin les ha llegado este tipo de suela para resolar Nos vemos por las montañas, hasta la próxima Gracias por ver el video